Hola, hola, hola Bueno, pues queda un minuto Ya la verdad ni se entiende en qué segundo van Veintitantos creo, ¿no? Ok, a ver ya Once, diez, ahí está Eso sí es nueve, ocho A ver, a ver si es cierto que está bien Konami Vamos a subirle el volumen a esto Aguas, aguas En 360p de calidad es Konami Una cucarachita Ojalá no salga el screamer ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí necesitamos a Ana, una amiga que es súper fan de Silent Hill ¿Ella podría estar aquí? Esperándome Mary murió de una enfermedad desde tres años Esa es la continuación de algo, ¿no? Los fans han de estar así de ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Sí, bueno, se parece al de Play 1, ¿no? Eso es a lo que se refieren Y eso se parece al final de PT Esa es a Hirohito Y no me acuerdo quién más No, no alcancé a leer Ahora, ahora, ahora Hay alguien ahí haciendo Contorsiones Yo sé lo que eres Yo sé lo que eres Dios, Konami ¿Por qué lo subes en 360p de calidad? Y sé por qué te necesito, dice Si quieren que se parezca a juegos de Play 1 Por eso lo suben en muy baja calidad Pero todo se ha acabado ahora Ah, va a ser la suicidación Ya no te necesito Bien preocupado el señor Estoy listo Bueno Aún así, aunque esté en 360p Se ve de muy buena calidad Silent Hill 2 Es un remake Para Play 5 nada más Y solo para Play 5, ¿eh? En Unreal Engine Bloober lo está haciendo El Team Bloober ¿Y ya? Eso es todo, Konami Cómpratela Play 5 Ah, mira Están los creadores Yo creo El show de Silent Hill Motoi Okamoto Nice to meet you Es el director First of all We had Silent Hill 2 Estamos invitando a la gente Que está haciendo el juego Con nosotros Masahiro Ito El artista conceptual Señorito Hola, hola Muy feliz de estar aquí Muy feliz de que Silent Hill está de vuelta Gracias por su paciencia Vamos a hacer Silent Hill 2 Hacer un remake Ajá Entonces el remake De ¿Cuándo habrá salido este? Yo No estoy tan al tanto Pero pues creo que es del Play 1, ¿no? ¿No? Ok, dice que los fans Este, decía No, no, no Yo no quería hablar Nada de esto Porque los fans Son, este Necesitaban saber Este, pero En el momento adecuado Llama a Oko Pero no pudo venir El señor No sé qué Así que tengo un mensaje Del señor Yamaoko Ah, es el del Sonidista o algo así Compositor Akira Yamaoko Hace 20 años Madre mía Ah, comenzó Silent Hill Hace 20 años De forma Es un remake Bueno, está muy bien Que hagan un remake Antes de que Intentara hacer algo nuevo Para agarrar a los fans O sea, los fans Fans De hace muchos años Como, bueno Así lo compro Así no la pierden Así no la pierden Tema como tema Así que El director Dostoyevsky Le pidió leer El crimen Crimen De Dostoyevsky Para poder hacer La composición de esto Estaba buscando música Él Para ver Cómo inspirarse Y crear Nuevo tipo de música Que lo hace muy feliz Que lo hace muy feliz Otra vez De regresar Está bien Está bien Señor Yamaoko No podría estar Más orgulloso El remake Tiene un nuevo estilo El remake Que nuevos Ay mi cara Que fea se vio Bueno Que no Tiene nuevos retos El diseño de la mente De la mente Que se vio De la mente Y de los fans Pues yo la verdad No conozco Del todo El Silent Hill 2 Pero Me gustaría jugarlo Si tuvieron A Play 5 Claro está Espero que todos Puedan ver esto No manchen Mi cámara Tiene mejor calidad Que el video De Konami ¿Qué pasó? Y es el canal Oficial de Konami O sea No es como De IGN O Vandal No sé No puede ser Está hecho Por un especialista Del horror Los Blubber Team Han hecho Layers of Fear Observer Player Witch The Medium No los conozco La verdad El director creativo Y líder De diseñador Son de Bloomberg Team Ok Que están emocionados Por estar en Silent Hill Que Como es una serie Tan icónica Pues que puedan Estar aquí Que intentan Mantenerlo intacto Masahiro Ito Y Akira Ayamoka Ok Aquí intentan Mantenerse A lo más fiel De la serie Ah miren Es de Play 2 Ok Pensé que había sido De Play 1 Entonces Silent Hill 1 Play 1 Y después en Play 2 Hasta Años después Dicen que intentaron Ir a una cámara Encima de Del hombro Para intentar Asimilar Todo lo que Como se hacía antes Hasta tiene Motion Graphics Para hacer las animaciones No manches El varo Lo que hace el varo Pero Creemos que Estamos en la carrera Ay mira como La caricia Se ve muy bien Si me gustaría Jugarlo Masahiro Ito Ok El director Nosotros 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 Vamos a intentar Hacer Todo lo posible Para Como Dejar intacto Lo que Lo mantiene Perfecto A Silent Hill 2 Que era lo que Silent Hill 2 Entonces Ya hay un remake De Silent Hill 1 O algo así Por eso Decidieron ir por el 2 O el 2 Tiene más gente Son andes yo Ok Entonces Intentan buscar Gente que sea Muy pasión Que esté muy apasionada Con lo que están haciendo Señorito fue a Polonia Y hace mucho frío Que se fue a Tomar Ok bueno Y que van a Hablar sobre el futuro De Silent Hill 2 Y sobre los juegos de error En Konami Solo va a salir En Playstation 5 Ah Play 5 Sony Es el publisher Ah Su máquina Hola a todos Hola a todos Hola a todos Mi nombre es Christian Spencer Soy el vicepresidente De Relaciones Global A Relaciones Global A Sony Interactive Bueno Ya se tenían que rifar Sony No podían dejarlo escapar La verdad No manches Pero por tiempo limitado ¿O qué? Ok Ok Pues hay que jugar Los anteriores Chavos Dicen que están Muy emocionados Por ser El publicista Y pues Bueno Que están muy felices De ser el publicista Y de poder ser parte De esto Como todos están diciendo Ahorita Estoy muy feliz Arigatou gozaimasu Ah que ya está En la Playstation En el Store Para que lo puedas descargar Bueno Pero para Apartarlo Yo creo Okamoto Y el señorito Así ya acabó Este video Y pues ya Esto fue Ah Ahí está El Pyramid Head Esto no termina A menos que sea De una forma épica Que lo haría Silent Hill Dice Entonces ¿Hay más por venir? Así es Aquí viene uno De los nuevos conceptos Aquí viene Otro trailer Dice El fulanito De tal Que no sé Quién es Un nuevo Silent Hill ¿Es un iPod? ¿Anapurna? ¡Oh! Dios de mi vida Anapurna De los creadores De los creadores De Stories Untold Y Observation No manches Es que en la porna Es la Son los Chingones Para hacer juegos Indie Bien cool Así como De calidad De horror Creo que estás aquí Por alguna otra razón Pero no quiero estar cerca De ti ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El screamer El screamer Ahí viene Silent Hill Townfall Ah bueno Sí hablaron Sobre Silent Hill Y ahí acaba Konami Rojo Mi carota Hay una televisión A ver ¿Qué pasa? Mi nombre es John McKellen Soy el director de No Codes Y estoy en el director de Silent Hill Eso sí me emociona Vaya, vaya, vaya Que no pueden mostrar mucho Que tienen mucha chamba Pero pues Están trabajando Para darnos algo bien hecho Y que ya hemos disfrutado Del tráiler Y a ver Silent Hill Townfall Sí, no Pues no hay nada Solo que se está chambeando Y ya Uy, medio temblorines Dice la señorita ¿Qué es lo que se ha empezado? Sí Esto comenzó con una platea En California Y Anapurna Y No Codes Y dijo No, no, no Hay que hacer esto realidad Ok Qué chido que se hizo Dice Bueno, no dijo chido ¿No? Te imaginas Un japonés ahí diciendo Oh, está chido Ok Dice que está emocionada Por Townfall Ah, o sea Van a hablar de otra cosa Todavía van a decir Más juegos De Silent Hill O algo así Órale ¿Dónde? Ah, tiene más juegos Que ofrecernos A ver, a ver Hay algo para Switch o PC Por favor No lo dejen todo Para Play Ok El asistente de productor Rui Nato O Rai Nito Mr. Naito Asistente de productor Rui Naito Ok A ver ¿Qué nos va a presentar? Tal vez From the Revival Este Quien dice que quiere Hablarnos de Cómo va a salir ahora Las series de Silent Hill Que están saliendo Como las Revivals Dice Está hablando De las películas Brotherhood Of The Wolf O sea La película De Brotherhood Of The Wolf Dice que está Muy bien hecha Son 420 Chavos Tuve de dormir Mr. Okamoto O sea Va a ser otro Revival O sea Silent Hill 1 El productor Va a hablar con el Director de la película ¿Van a sacar una peli? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay Dios mío Ni se entiende Konami Como que 360p El retorno A Silent Hill Este retorno Es mi retorno A un mundo Un universo Que he Tocque En 2006 15 años Y decidimos Volver A la parte De estas Histórias En Silent Hill 2 El filme Es la historia De un joven Va a hablar Hablar de la película Ay no Pero No no Háblanos De los juegos Konami Bueno está bien Pero pues Como está producido Así como Uy que bello Uy 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 Que bello Dicen que Estaban muy entusiasmados Al hacer la película En ese entonces Que fue totalmente Un éxito Y si, si La vi Bueno no la vi En su tiempo La verdad La vi ya hace unos Tal vez Tal vez ocho años Yo la vi Y estaba bien Se veía bien Estamos básicamente Volviendo a Silent Hill La misma ciudad Nosotros Y estabilizamos Veíamos Un marzo Entire Surtro Desde el punto De la héroe Que teníamos Jugaf ¿Te Serás Sabían Que Hay Llevato De Toc Este Un lugar De Toc Al El Es De El Meta Orpheus y lo que sea que un hombre pueda ir profundo en la caja para traer a la alma o a la persona que le amaba, el Maus. Ay, perdón, el Maus. Hay mero en medio. Es mucho más sobre horror psicológico. ¡Horror psicológico! Dice bien. Todas las mismas criaturas y la misma secuencia de terror. Pero la primera gran interrogación y el primer gran terror es sobre nosotros mismos. ¿Estamos malos? ¿Estamos a salvo? ¿Estamos a salvo? ¿Estamos locos? ¿Estamos a volver a Silent Hill para encontrar este gran amor? Ah, es el de Play 2. Hay una idea clara de Kristoff para hacerlo moderno, pero también muy verdad para el juego. Y eso también es lo que es. Nosotros también respetamos la voluntad del autor. Dicen que están intentando hacer que todo se respete conforme al juego. Una película de Silent Hill. Está bien, está bien. Voy a ver la primera otra vez porque ya la vi hace añisimos y... Solo me acuerdo de un wey corriendo así como... Buscando gente. Una chica que se la iban a echar. Gamer. Es la palabra. La palabra clave. Es que dijeron, no, no, no. El director es gamer, por eso sabe. ¿Qué onda? Es la palabra. Le pones gamer a todo y ya, ya vende. Entonces, director. Digo, película de Silent Hill hecha por un gamer. ¿Qué onda, eh? Cómo poder pasar la inmersión del juego a una película, dicen. los monstruos de Silent Hill pensé que iban a hablar más sobre la peli, sobre el juego 1 o algo así como rediseñar el clásico monstruo de Silent Hill el Pyramid Head ah, que va a estar otra vez el Pyramid Head en esta a ver si es cierto, que está buena no, sí, bueno, estaba bien cuando la vi dije, órale y ese storyboard es oficial de la nueva película que va a salir quieren hacer el efecto de, wow, órale, está muy bien hecho dice que le gusta trabajar con Konami porque todos los diseños de los monstruos, cómo está ambientado el lugar que está muy padre y muy bien hecho dice que habla de los jóvenes que quieren ver esto con sus amigotes bueno, bueno, hay que... ay, Dios ok, ok, tengo que ver jugarlo más bien antes de que salga la película ¿qué les parece lo jugamos? ahí denle un like si es que si quieren que lo vea o no dicen que ojalá esto sea un gran regreso a Silent Hill ay, Dios, sí está feo ajá, todo se cambió en Silent Hill cambiaron 15 años ay, me hace falta agüita a ver, ¿ahora qué? juegos y películas de muy alta calidad perfectos para los fans están todavía en su fase de infancia pero pues a ver qué dicen ya tienen storyboards, imágenes ya están en trabajo y es el mismo director y eso sí está padre qué bueno que sí consiguieron el mismo director arigatou gozaimasu pues que estemos atentos dicen y ya esto es lo que todo por este segmento pero ahora qué entonces, ¿qué más va a ver? ¿qué más nos vas a decir con a mi Silent Hill Merchandise ok, ok como camisas o muñequitos o algo así de Pyramid Head ajá, pues sí, obvio ajá, sí, bien que les dije muñequitos de ese de ese güey Masahiro Ito Masahiro Ito ah, o sea Masahiro Ito es el artista de Silent Hill ¿no? que más a otros muñequitos de James Sunderland bueno hechos por Gecko han de ser unos profesionales en hacer muñequitos chiquitos y que puedas pagar así como tu pastota bueno, esos son muy bonitos María María escala 1 a 6 de qué tamaño es eso una cosa así así del tamaño de mi cabeza un perro un perro ajá es que había escuchado que hay finales así bien raros en donde hay como aliens el perro que está manejando el mundo de Silent Hill ok patinetas quiero una solo reconozco al Pyramid Head el otro es de Five Nights at Freddy's ¿verdad? si están muy bonitos articulados o sea vas a poder hacer animaciones con eso ya quiero ver a los animadores stop motion están muy bonitos están muy bonitos 18 centímetros 20 como por acá ¿no? como le llaman diorama cuando María intenta de irse Bedrock y también Java ok asegura tu orden porque se van a acabar y si se van a acabar Gecko bueno we are proud you know Gecko will recreate all of those things ok oh más todavía Jacob ¿qué? Nabok oh Dios esto ya tardó demasiado a whole new experience BR realidad virtual sí esto tiene que ser realidad virtual life un juego es un survival horror o algo así es un survival horror es un survival horror es un survival horror Silent Hill Ascension tiene que ser un survival horror es un survival horror combinado con un BR en el 2023 bueno al menos ya enfrenta tu trauma en el 2023 Ascension.com dice que por eso es tan divertido el horror en Silent Hill ¿qué es esto? es una es un twitch que va a cambiar el canon de Silent Hill para siempre qué dramático ok pues hay que ver qué tal qué cosa se va a hacer aquí gracias importantes importantes en el proyecto antes de ver las mensajes por favor presentarles hoy vamos a escuchar de Bad Robot como en el comportamiento así ok primero quiero un mensaje de director J.J. Abrams J.J. Abrams J.J. Abrams J.J. Abrams J.J. Abrams J.J. Abrams ¿qué? 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 Esperenme tengo que retirarme un ratito en Silent Hill Ascension we build off of this our creatures are inspired by the personal traumas and internal demons of our characters past lives we want the R style to be a fresh take on the brand while still being equally respectful to where we've been before in 2021 we released the Executioner and the survivor Cheryl Mason in Dead by Daylight today Behavior once again will dive into the world of Silent Hill but with a completely new experience here's Chris VP Creative of our service division to tell you all about it everyone at Behavior is excited to announce our collaboration with Genvid on Silent Hill Ascension in a new form of entertainment that blends community live storytelling and interactivity Silent Hill Ascension takes you and the entire community on a unique interactive storytelling experience where the decisions you make affect the characters and the world those decisions become canon and there's no reset button this is a whole new chapter for Silent Hill with new characters and frightful monsters where the stakes couldn't be more real we're thrilled to be working with the talented teams at Genvid Bad Robot and DJ2 to bring Silent Hill Ascension to life look for it to go live in 2023 and sign up at Ascension.com for updates I can see the new charm of Silent Hill the fun only gets better Jacob what do you think of the two message videos? I am thrilled to work with these incredible teams together we're going to revolutionize what horror means in interactive media that's fantastic we are excited too I hope everyone watching this distribution is eagerly awaiting this new Silent Hill I am sure you will not be disappointed thank you Jacob for sharing your fascinating title with us today thank you for your time Jacob thank you very much thank you very much finally we will leave you with that completely new video thank you for watching Silent Hill Transmission thank you very much las venas que onda una chica lastimada cosas japonesas que a los japoneses les encantan un pianito ok ok que es esto que es esto dios se ve horrible Konami orale está en el fondo del océano la chica coral coral wow wow está chido wow está chido wow se le cayó la cara Silent Hill miren cual van F en el chat o de F de la palabra prohibida en inglés para desmonetizar story Ryuki Shia 07 que era Motoi Okamoto el productor Neobards no no los conozco los Neobards pues bueno ahora si parece que eso fue todo ahora si ya Silent Hill hashtag para usarlo en el twitter y volverte loco 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 bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado voy a subir un video detallando después todo esto y nos veremos el día que se pueda ya nos veremos chicos bye bye